La peli comienza mostrándonos a este hombre hablando con la agencia que le hizo un préstamo, que no va a poder pagar nunca, así que se suicidará, pues pidió un monto de 75 grandes que aumentaron por impuestos de intereses a más de 200 mil dólares. Estaba jodido. De la nada Kim Seon Jung se despertó todo sucio en otro lugar, así que revisa su iPhone para ver si tiene señal o si todavía funciona. El estúpido se dice que ni siquiera puede matarse, hubiera probado otra cosa, por lo que decide regresar hacia la ciudad pero no hay camino de vuelta. Está atrapado en una isla en medio del puente sin poder salir. Al pobre no le tocó más que pasar la noche durmiendo con periódicos. De pronto se levanta y escuchó un barco acercarse hasta el puente y el único que alcanzó a verlo solo lo saludó como si fuera un chiste. Bueno, su oportunidad se fue al carajo. Es un náufrago a plena vista de todos. Kim consiguió encender su teléfono y llamó a emergencias para contarles en dónde está en la isla desierta del río Han. Sin embargo, la llamada se cortó, luego marcó a su ex y le dijo que no quiere hablar con él. Ya lo superó. Después de una operadora de Movistar lo llamó para contarles sobre las nuevas ofertas y no escuchó a Kim. Es una broma, ¿verdad? Todo le sale mal. Igual está decidido a regresar nadando a la ciudad o hacerlo caminando, pero no sabe nadar y casi se muere ahogado. Mientras un día vemos cómo recuerda que tenía terror al agua. Tras eso, ve cómo su novia le terminó por ser un fracasado total. Al rato regresó con las justas a la misma orilla muy agotado. Kim se dice que salir de ese lugar no va a cambiar nada en realidad, por lo que intentará suicidarse colgándose de un árbol de por ahí. Lo pensó demasiado, dudó en el acto y al final no pudo hacerlo, ya que primero debe ir al baño a hacer del dos que se le venía como tobogán. En los arbustos encontró unas flores anaranjadas y las probó. Son flores de salvia que son dulces y comestibles para su suerte. Mientras comía, empieza a llorar como niña chiquita por su vida cruel. Él cree que no hay prisa en morir, lo puede hacer en cualquier momento. Camina por la isla encontrándose con unos hongos misteriosos. No le causaron ningún malestar. Ahora intenta prender una fugata. A pesar de que tiene un encendedor, es medio tonto o se hace. En la noche revisa todas las tarjetas de crédito del demonio que tenía. Kim no puede entender cómo nadie lo ha visto aún estando tan cerca. Al otro día comenzó a recoger toda la basura que hay en la orilla. De pronto se encontró con un pato que lo utilizó como una casa. Hizo una red para pescar, pero no pudo conseguir nada de nada. Y terminó conformándose con más hongos, o huevos de aves. De igual forma, siguió intentándolo algunas veces más en el río. Tras varios intentos, el inútil pudo trepar unos cuantos metros del árbol. De repente vio que el shampoo o eso que usó mató a algunos peces, y los frió para comérselos todos. Están de lujo y él está satisfecho. Por lo que durmió bien, desayunó paloma peruana y se la comió sin pena. Eso me agrada. Kim dice que las aves saben mejor que los pescados. Tal vez la evolución los hizo más sabrosos. Como sea, descansando se volvió a aburrir. Por otro lado, se ve a esta mujer que compra compulsivamente todo por internet. No hay necesidad de salir al exterior para hacerlo. Jenny se comunica con sus familiares físicamente. Es una enferma digital, que dice que no ha salido de su cuarto en tres años. Solo sale de su cama para jugar League of Legends, trabajar y hacer ejercicio. Es tan rara que espera que sus papás salgan de casa para ir al baño. Está obsesionada con la superación personal y no descansará hasta lograrlo. Además, tiene un interesante pasatiempos, tomarle fotos a la luna. En un día especial, empezó a observar la ciudad vacía con la cámara, hasta que vio el mensaje de ayuda que escribió Kim en la isla, por lo que la chica comenzó a buscar a alguien por ahí y lo encontró. Del susto que se dio, decidió encerrarse de nuevo a ver series de Netflix. Pero la curiosidad le ganó y volvió a verlo mientras Kim hacía sus cosas, como bajarse el pantalón y mostrar alzabandija a los de la ciudad. ¡Cochino! La chica que también se llama Kim y llamaré Kimi, se está obsesionando con su alienígena como ella lo llama, pues es más divertido que ver la luna. Ya hasta le hizo unas fotos para colgarlas en la pared de su cueva. En eso, el náufrago que estaba jugando golf, vio a otro barco llegar, pero esta vez se escondió de las personas. Ya no quiere que los rescaten. En el suelo encontró una funda de fideos instantáneos con frijoles negros. Estaba vacío, pero él desearía que no. Le encanta esa comida. Y comenzó a soñar con esta hasta que el otro día empezó a hacer trigo para hacer el mismo los videos de esos. Es curioso que sepa el proceso. Él se acuerda que de niño rechazaba esa comida que le daba su mamá, y de adulto también lo hacía. Es un estúpido que está arrepentido, que no pudo hacer el trigo y mejor se quedó dormido en su pato. En eso se dio cuenta que este está repleto de caca de pájaros, que es exactamente lo que necesita para poder hacer ese plato. Solo necesita encontrar una semilla de trigo que las aves no pueden digerir. Kim está muy feliz de que al fin su tarjeta de crédito le sirva para algo. Tras eso empezó a buscar el suelo adecuado para plantar la cosa. De repente se está volviendo más inteligente. El deseo hace eso con los humanos. Su fertilizante no es de calidad. Debe estar más saludable. Y como no puede cagar tanto para llenar todo ese campo, se rindió. Pero solo por un momento hizo un espantapájaros con su traje. En tanto, Kimi sigue observando al hombre desde su cuarto. Lo lleva haciendo por dos meses. Ya sabe que es tímido y medio raro. La chica tiene muchas ganas de visitarlo, pero no sabe si podrá hacerlo. Por lo que se compró algunas cosas para emprender ese viaje, y salió de su casa con mucho miedo. Kimi se cree una astronauta, que hace todo en el exterior como si fuera una misión espacial. En fin, consiguió salir del edificio en dirección a la calle sin ser vista. Después llegó al puente en donde Kim se lanzó al principio de la peli, y la chica le arrojó una botella con un mensaje en su interior. Tras de ello, regresó a su cueva para observar si el men ya la encontró. Tres meses después, Kim ya hizo de la isla un bonito lugar para vivir. Ya hasta parece que se curó de sus tendencias suicidas en ese lugar. Hacía sus tareas respectivas para comer y trabajaba en su campo. Es dueño de todo un terreno enorme sin necesidad de endeudarse tanto. De pronto observó que una plantita comenzó a crecer en el suelo. Diez mil años después consiguió un brote, y Kim encontró algo raro. Es el reflejo de luz de la botella que le aventó Kimi hace unos meses. El men decidió abrir la nota, pero estaba en blanco. Solo decía hola, por lo que entendió que hay alguien viéndolo desde esos edificios. Y le cuenta lo sucedido a su amigo. Está seguro que la nota era para él. La chica está muy feliz de haber recibido una respuesta por fin, y decidió salir de nuevo de su cueva para arrojarle otra carta botella. Sin embargo, esta vez no regresó de inmediato a dormir. Se quedó observando la naturaleza, y Kim encontró muy fácil el otro mensaje. Que decía, estoy bien gracias, ¿y tú? Así que le respondió lo mismo en la arena. Mientras trabajaba en su campo, vio que una planta estaba creciendo debajo de su amigo. Ya tiene el maíz que tanto estaba buscando. Por fin podrá hacer los fideos con frijol negro que le encantan. En el cuarto de Kimi, ella llamó a alguien preguntando si conoce la isla a Pim de ese río. Quiere enviarle un paquete con este chico, que llegó rápidamente con otro pato pero no encontró al hombre, pues se estaba escondiendo como un loco que no quería nada. La mujer le envió a Yaya Mion, que son esos tallarines deliciosos, con algunas variedades y un regalo de la casa también. Kim le pregunta cómo es esa mujer, pero el repartidor dice que no le vio la cara. Tras eso, Kim devolvió los platos sin ninguna razón, y Kimi se quedó de seis. El repartidor regresó donde la chica para dejarle la comida. Ella abrió la puerta y decidió rebelarse ante el hombre para preguntarle si Kim dijo algo. Este solo mencionó que esos tallarines significan esperanza para él. Fin del comunicado, el chico no se cree lo raros que son. Tras ello, Kimi decidió comerse los platos favoritos del náufrago, para entender a qué sabe la esperanza, y parece que entendió el concepto. Más luego la chica decidió salir del cuarto para hablar con su mamá, y le dijo que le gustaría cultivar maíz. La vieja no entiende para qué. Igual le traerá semillas y todo eso para que su hija haga lo que quiere. Esta se quedó de seis también, al ver que Kimi al fin dijo algo y no por celular. En la isla, Kim recibió otra carta que decía lo siento, y le respondió así, por lo que hizo muy feliz a la chica que lo observaba nadando. Al otro día, el men machacó el maíz para empezar a hacer los fideos. Luego los cortó, los cocinó, y puso el aderezo de frijol encima del plato. La verdad le quedó de lujo la comida, solo le falta probar su sazón. Está muy orgulloso de su creación que le costó muchísimo tiempo. Hasta lloró de la alegría al probar los videos. Es un momento único. Lloró otro poco más mientras seguía comiendo y Kimi lo felicita. En la noche, la chica no podía conciliar el sueño. Se levantó de la cama y durmió frente a la cámara viendo la plantita de maíz que sembró. Al otro día, Kim vio la nota de Kimi que decía felicitaciones XD. Tomó su iPhone para conversar ficticiamente con la chica y conocerse, diciéndole que espera verla en algún momento. Ya le dio curiosidad. Kimi que se despertó, regó sus plantitas un rato. Vio por la cámara el nuevo mensaje que decía ¿Quién carajos eres? Ella está muy nerviosa al no saber qué foto enviarle para que la vea. Creo que escogió un perfil falso o qué sé yo y se fue al puente. Pero no lanzó la botella por alguna razón y Kim no sabe qué pasó. No entiendo nada. Esa noche no pudo dormir preguntándose por qué no respondió. Y Kimi que sigue media extraña decidió dejar de observarlo, para ver en las redes sociales que la gente ya descubrió que ella está utilizando fotos de otras chicas y que su perfil es mega falso. Los internautas la insultaron bien feo por hacer eso y la chica se puso mal. En tanto, el loco sigue preguntándose por qué la chica no responde. En las noticias se escuchó que un tifón está llegando por el suroeste y a Kim se le está volando todo el rancho que construyó por tanto tiempo. Casi pierde a su pato pero con las fuerzas que tenía consiguió agarrarlo. Mentira, al final dejó que se lo lleve la corriente. Ya no aguantaba más. Al otro día Kimi viendo la fuerte tempestad observó al hombre, solo para enterarse que su isla quedó hecho un desastre pero sigue vivo y está muy triste al observar que su maíz se echó a perder por las lluvias. Él está harto de que ni siquiera eso puede tener. Qué injusta es la vida. De la nada, unos dos sujetos aparecieron por detrás para ver al men. Estos piensan que es un vagabundo. Solo vinieron a limpiar el cuchitril. Una persecución a todo gas comenzó a darse por toda la isla y Kim que la conoce bien está eludiendo con facilidad a los mens. Se encontró con más personas llegando a la orilla y siguió corriendo. Al cabo de un rato consiguieron atraparlo por la fuerza entre todos. Kim no quería que lo llevaran fuera de su tierra y lo madrearon. Ahí le dicen que la isla es un área de conservación prohibida al público y planean ponerle algo de ropa para llevárselo fuera del sitio. Kimi que vio todo no puede creer lo que le está pasando al hombre y se puso a pensar si podía hacer algo al respecto para salvarlo. Pues sí, está decidida a salir de su hueco a ir a ver al pobre desterrado. Sin casco ni nada de cosas de astronautas. Tiene que ser rápida. Casi la atropella un carro por desaforada imprudente y demente, pero igual siguió corriendo por toda la ciudad hasta donde está Kim. Al cabo de un rato se cansó, vio las zapatillas del men y siguió buscando por la ciudad hasta que al final lo encontró en la parada de bus, en donde Kim planea irse al edificio 63 para seguir su camino. La chica no pudo alcanzar el bus como Peter Parker y este se fue, quedándose muy triste al ver que casi consigue encontrar al hombre. Así que decidió regresar a su casa. De pronto, unas alarmas sonaron, que decía que iba a haber un simulacro de ataque aéreo y todo se detuvo. Es el día especial de Kimmy en donde veía por la cámara la ciudad vacía, que sucede dos veces al año, uno en primavera y otro en otoño. Al rato alcanzó al autobús, se trepó en este y ambos se vieron por primera vez en dos horas de película. Solo ella lo reconoce y le dice su nombre por primera vez también. El men se quedó frío. Al final se regalaron una sonrisa llorona y fueron felices forever. Fin. Así termina Náufrago en la luna. Listo amigos, esta fue la peli que les traje esta vez. Espero que les haya gustado. Y si no fue así, no olvides pasarte por mi canal y ver mis otros videos. Dejar un like, un comentario y suscribirte activando la campanita, porque si no... ¡Hay tabla!